Tu tienes que llevar una cruz Tu tienes que llevar una cruz como se lo aquí fuera Tu tienes que llevar una cruz en la cadena Tu tienes que llevar una cruz lo que no sabía inocente Tu tienes que llevar una cruz 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 Porque es lo que faltará pa' durar La reche viene pa' los show y se va a platurar La palabra es que pone mi trap Vaya a trocar, mata a truncales, va a ser trap Trap Si no es pa' villan es popia Si la vi no hace distro la van a cambiar Mi raya es ready pa' la guarda Le girra mía Le jura la mano y le gusta perdida Ya se lo escribo hits Guarra Yo soy el dueño de todo esto Guarra No le pago a ninguna guarra Me pago poco lo que me guarra Me han dado más que tú preguntar a la gente Fancy I'm flexing Flexing I'm finessing En la trap Out Siempre semo jefe A la vence A la A la vence Claro están volando pa' occidente Ya la que entre Ya la que entre Ya la Ya la que entre Tú tienes que llevar una cruz Uh Tú tienes que llevar una cruz Tú tienes que llevar una cruz Como si un OG fuera Tú tienes que llevar una cruz En la cadera Tú tienes que llevar una cruz Lo que no sabes es inocente Que yo he andado más que tú No le pago a la gente Tú tienes que llevar una cruz ¡Uh! Tienes que llevar una cruz A verme Tú tienes que llevar una cruz Uuuu Shiu El tanque manda a pájaros con tuya No me ha encendido Porque ya suena más que las tuyas Cuando se acababa mi concierto Los Gs cantan flamenco Why? Porque nosotros somos The piss Y es una paleta Estorático Que se mueren de envidia Con que se huele te lo juro Yo vacío en la tibia, yo creía que me lo olía La verdad que me hizo risa Los cuantos me callan, yo sé quién son mis familias Tú tienes que tener una cruz Pongas duras, ya le he partido más que tú Bueno, yo siento Con el caje en una zona y con la total no me está Tengo que tener una cruz Pongas duras, ya le he partido más que tú Bueno, yo soy el queco Con el caje en una zona y con la total no me está Suelto Y ahora no estrella, sino en vez de una mierda Y tu casa se reía, está comiendo mierda Yo solo soy el flaquito que te encanta, cabrón Imagina esta y hasta que estás tú como cabrón A ti que empodio es delicio Si tú eres un huele de bicho Estamos construyendo el edificio Un sur en el quinto piso Con el caje en una zona y con la total no me está Lo que tengo muchos haters Pues empecé a sacar las nueve Tienes que tener una cruz Tienes que tener una cruz Tienes que tener una cruz Lo que tú no sabes Lo que tú no sabes Inocente Soy yo corrido más que tú Si me preguntarás tu gente Y yo aún Más poca Lámpe, baby Lámpe, llámpe, llámpe Lámpe, llámpe, 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 llámpe Tú tienes que llevar una cruz Como si el rampo fuera Tú tienes que llevar una cruz Tú no sabías Tú no sabías, inocente Que yo bailo Más que tú andas ¿Por qué no se lo preguntas Tú hay que estaré Lámpe, llámpe, llámpe, llámpe